Música Conversamos con el comandante Pablo Monsanto, comandante usted que ha sido testigo de todos estos años de diálogos para consolidar la paz en Colombia y ver como hoy se logra digamos que un hito histórico en este proceso, que piensa al respecto? Bueno, creo que en primer lugar hay que decir que es un derecho genuino de parte del pueblo colombiano y de los pueblos de América Latina y un gran anhelo de que se logre la paz, porque nuestros pueblos desean y quieren la paz para poder trabajar y para poder prosperar y construir una vida mejor. Esto no ha sido fácil, porque efectivamente un proceso de esta naturaleza requiere de una enorme capacidad y una enorme madurez política para poder entender por qué después de estar enfrentado durante más de 50 años con las armas en la mano, se llega a través de un proceso de negociación a un conjunto de acuerdos que pueden ser la base de la construcción de la paz en Colombia. Hay un elemento que es fundamental y que nosotros lo hemos expuesto en diferentes lugares del mundo y es de que la gran preocupación que ahora va a surgir después de la firma de alto definitivo al fuego y el inicio de un proceso de construcción de la paz en Colombia es la garantía que necesita Colombia y que necesitan los pueblos de América Latina y los pueblos del mundo de que esos acuerdos a que están arribando ya de manera definitiva se cumplan, se hagan realidad para que el pueblo colombiano y los pueblos de América Latina puedan verificar en la práctica y en la vida diaria de los frutos logrados por ese proceso que ahora se inicia con gran júbilo por parte de los pueblos y particularmente por parte de las fuerzas revolucionarias. Comandante, ¿la paz en Colombia estará en la agenda del Foro de Sao Pablo? Sí, cómo no, cómo no va a estar. Yo creo que el Foro de Sao Pablo ha contribuido de diferentes maneras a que este proceso haya sido posible. Hubo un debate dentro del Foro de Sao Pablo en relación a la necesidad de que se iniciara este proceso hace algunos años para que Colombia pudiera caminar en un trayecto que la llevara a lo que hoy se está abordando. Y ahora el Foro de Sao Pablo está abordando ya los posibles resultados y las metas que el pueblo colombiano y también el continente latinoamericano se pueda poner y se pueda proponer y prever como resultado de este proceso que inicia hoy de esta manera. Yo creo que estamos muy contentos. Queremos transmitirle a los compañeros de las FARC, al pueblo colombiano, a todos los que han hecho posible esto, un gran reconocimiento de nuestra parte, una felicitación y un abrazo de hermanos. Conversamos con el comandante Pablo Moussanto. Siga con nosotros para más informaciones. Gracias.